Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco. Yo solo sé qué montaron. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, ponganla de tegui de la de. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa es el remate, no fuimos low-key, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Yes, go! Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. I see not D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. I see not D-Ghetto, en a D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto. Skrillex, J Balvin Man, Dainy, Mosty. I see not D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, Archie Indie Ghetto. J Balvin Man.